ujące ¿Dónde vas a subir tú? Mira sinceramente yo voy, los caballitos son atrás Ahí me voy a subir No, él se va a subir al gusanito El gusanito, el gusanito es todo Es una aventura, estamos aquí en Six Flags Son las montañas rusas alucinantes y vamos a pasar aquí todo el día gozando de esta maravilla, maravilla de diversión. Vamos al golear, esta montaña rusa inmensa. ¡Guau! ¡Eso le llegue, coño! ¡Cabe, cae, cae! ¡Gol! ...Prepárate, mercen子, locos, locos, locos Prepárate ¡No, coño! ¡No, coño, coño! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Galo, no! ¡No, no! ¡No, papá! ¡Miren cómo se mueva la mano! ¡Miren! ¡Esta mueva ahora! ¡Se murió! ¡Suscríbete al canal!